Ok, cuarta batalla de la noche, a mi izquierda Adriana, a mi derecha está doble jota, ¿quién empieza carnal? Empieza doble jota, todo el mundo motivado, ¿qué onda? Tres minutos, cuatro por cuatro, completamente libre y el público se va a motivar. Empieza doble jota. Nada, los quiero peñar del monte, dándolo por todo, suscríbanse al canal y todo el mundo vamos a motivarse. ¡Vamos! Acérquense si usted, el sol no se puede acercar, vamos a necesitarlo todos. Tres, dos, uno, préndelo. El doble jota y lo hace con toda naturaleza, se nota que tira un puto floque hoy si pesa, hoy claramente voy a hacer la sorpresa, tú eres mujer, ve a hacerme una puta hamburguesa. Hola, mi hija viene y los alborotas, tu bichero rebota como pelota, te dejo ya hacia afuera porque esto es tu condena, nunca te metes ni siquiera en la esquina. No me meto en la escena, en la escena nacional, pero claro participo en la escena local, lo puedo hacer, se nota que yo te causo trauma y tú andas de perra, de perra, pero en bramas. No me metes ni siquiera en alguna presentación, aquí tu rima fue aquí con figura ficción, aquí tu rima no tiene exigencia, porque a la niña le mete más exigencia. Le mete más exigencia en la improvisación que me ganaras para que quería que es ciencia ficción, lo hago con todo el valor, no me ganas porque yo soy hombre y tengo el pantalón. No me meto en la escena, yo me encuentro en la escena, 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 me inyecto la adrenalina, aquí en la batalla conservo postura, no me alcanzas ni nivel ni tampoco en altura. No me meto en la escena, me encuentro 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 en Yo soy mejor fuera de los países Sí, de los países, pero yo soy local Siempre yo represento, represento la paz Lo hago y te tiro todas mis plemas Si tiro flows en los trajes, el puto monte se quema Pues claro, mira la flema, porque a mí me son enfermas Sabes que el tiempo es el reloj, no me va a comer esta condena No puedes, quedaste ya condenado Si estás, mi cena, te dejo encerrado Si estás encerrado, pues tú eres el cerezo Yo tengo el progreso y se nota que yo salgo en esto Lo hago con un blog que se asimila Yo te voy a mandar directito para la fila Mi ritmo suena bastante a burro, te he hecho justo Yo soy el verdugo, yo siempre he ganado en el momento Y monro, tú no tienes nada de talento Yo no tengo nada de talento, este es el tonazo Yo represento que tengo siempre un talento, nato Tanto de forma, tú eres el verdugo Pero yo me presento buenándose, soy el verdugo Me dejas de luto, te voy a mandar directito para la fila Y me presento buenísimo, bastante bruto Si han de ser dejado fuera, sin que moro es su fruto Por eso nunca llegas tu eres el dedo de luto Me dejas de luto, en el asesinato yo te mato claramente Yo si armo el conazo, te bronca, te pego Tiro en mis trocas, tú eres una perra y pero nunca me tiras nada yo te gano porque solamente eres la Yo te mando para atrás que me quiere venir a hablar una pinche morra que va allá en la WAPS. ¡Claro, tú eres la mierda cagada! Porque con este papel le doy una limpiada. Aquí dejo el mejor nivel para que veas que tú no puedes emerger. ¡Fuerzo aplauso por favor! ¡Fuerzo aplauso por el mundo! ¡Ok! ¡Jueces! ¡Jueces! ¡La marca, carnal! ¡La marca, güey! ¡Por favor, güey! ¿Por qué no entienden, carnal? ¡No entienden todavía! ¡Tanto que batallo para cobrar, güey! ¡Cierto, carnal! ¡Jueces! ¡Mostramos al ganador en 3, 2, 1! ¡Se la lleva doble foto! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso!